Bueno pues mi amigo David Fierro y sus Music Tellers se van a convertir en los próximos referentes de la industria musical porque no somos conscientes muchas veces del poder, de la potencia que tiene contar nuestra historia a dos personas y que se vean reflejadas en nosotros y que gracias a nuestra historia esas personas consigan los mismos éxitos que nosotros en este caso mi amigo David ha conseguido. Que nosotros mismos tenemos a la hora de transmitir nuestra experiencia y hacer que nuestra experiencia en una situación en la que hemos estado vamos a llamarla A de dolor de necesidades de fatiga de mal rato de como queramos llamarlo a ahora encontrarnos en una situación B en la que bueno pues tenemos un proyecto que funciona, somos felices, nuestra familia funciona, nuestra casa funciona, es realmente la estrategia, es realmente la herramienta, es la formación, es la que cualquier músico que de Ecuador, de Quito, de cualquier sitio del mundo necesita pues para ver un cambio, para tener un cambio, para subir esa transformación que David ha sufrido durante toda su experiencia, su trayectoria pues esa experiencia que David va a compartir contigo si tú accedes y si tú estás dentro del grupo, de la comunidad, de la tribu, de la familia de Music Tellers, si estás dentro pues esa experiencia, ese camino, esa piedra en la que David ha tropezado pues no tendrás que tropezar tú si no quieres porque David te la va a quitar del medio o va a enseñarte a saltar sobre ella, así que bueno enhorabuena a David por todo y bueno yo me considero Music Tellers desde ya, desde el minuto uno, fan total de David, de su proyecto, de su trabajo y bueno seguro que en el camino nos seguirá uniendo para seguir trabajando juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!